Ellos son de sexto de primaria, son una cantidad de 32 estudiantes. Ellos han visto, han palpado el plantado del trasplante de una bolsita pequeña, una bolsita de mayor diámetro para que las raíces puedan propagarse mejor y la plantita pueda desarrollarlo de mayor magnitud. En el vivero de Santiago I tenemos aproximadamente 4, 15 carpas. De las 15 carpas han ido visitando uno por uno, incluyendo las semisombras más para que ellos puedan conocer el tipo de variedades que tenemos tanto entre ornamentales y con la Universidad Pública del Alto, que estamos con la carrera de turismo también, que se está sumando a este trabajo y vamos a también capacitarlos a ellos. Ya se les ha hecho la capacitación y hoy los técnicos también están realizando un área verde dentro de ellos, juntamente con los estudiantes de la carrera de turismo. Hoy se entregó una cantidad de 200 plantines ornamentales, entre ornamentales y forestales.